Este hombre que no ha sido muy bien recibido, Ringo Mendoza, de Mezcala de Jalisco. Bien amables amigos, nos vamos ahora a esta lucha internacional y aparece raudo y veloz, Miki Linares. Aquí estamos en este duelo fabuloso, Blondi frente a Ringo Mendoza, el hombre de Mezcala de la Asunción Jalisco. Pero esta lucha ahora cae hacia abajo, Ringo y ahora lo van a estrellar en uno de los postes de este cuadrilátero. Vaya recibimiento de fabuloso Blondi para Ringo y ese caminadito que tanto molesta a los aficionados. Tu pronóstico Raúl Sarmiento. Bueno la verdad es difícil pronosticar con estos dos luchadores de tanta calidad, pues va a tener que rellenar Ringo porque aquí la gente le grita pues apoyando a México frente a este fabuloso Blondi que pues está feliz, está en su ambiente, realmente está bien contento. Además dos luchadores que se conocen perfectamente, Ringo Mendoza y este fabuloso Blondi. Y la lucha libre en este nuevo concepto, ahora en discoteca. Blondi, más por el aje que Ringo Mendoza. Pero ya sabemos la capacidad de Ringo y se escucha el grito de México, México, México. El apoyo para este Genaro Jacobo Contreras, Ringo Mendoza. Está proyectando a Blondi, lo esperó con un derribe ahí. Va a las cuerdas Ringo Mendoza. Verán ustedes cómo está proyectando a este hombre de Atlanta, Georgia. Y la patada a la filomena. El gato Montini está llamándole la atención a Ringo Mendoza. Alegó foul. Blondi nos pareció perfecta la patada, no se echó pines. Raúl Sarmiento, estamos viendo la marcha de la repetición. Pues ahí le estamos viendo y podemos observar la manera en que Ringo está reaccionando y está poniendo en alto. Y ahí con todo y el gato Montini llevándose al referee, Ringo está encendido. Pero recordarás que ya inclusive alguna vez rapó a Blondi. Sí, se conocen muy bien estos hombres. Ahí está luchando con este gato Montini. Uno de los alumnos más aventajados del gran Davis. Este gato Montini está regresando ya al cuadrilátero. Ringo, este es fabuloso Blondi. El rudo de Atlanta, Georgia. Una de las contrataciones que mejor se ha adaptado al estilo de lucha libre mexicana. Ahora está subiendo ya ahí un banquito Blondi. Se lo quita Ringo Mendoza. Le está pegando con él a fabuloso Blondi. Ahora también quiere golpear a gato Montini. Pero cuidado porque lo pueden descalificar. Allá está el gato Montini tratando de quitarle ese banco a Ringo Mendoza. Ya lo está dejando Ringo. Y llega por la espalda fabuloso Blondi. Lucha muy difícil para Ringo Mendoza superar las mañas, las rudesos y sobre todo el tonelaje. Y también la experiencia de este hombre fabuloso Blondi. Bueno, pues aquí tenemos parece ser estrangulación directa. Así es. Está prohibido en la lucha libre profesional este castigo. Y se lo hace saber ahí el gato Montini. Y si no suelta Ringo pueden descalificar al fabuloso Blondi. La risa irónica sarcástica de este rudo. La planta Giorgia. La magia de la repetición de Aruceres. El castigo al cuello. Estrangulación directa. Aquí estamos nuevamente con este hombre fabuloso Blondi. Vaya estampa de este gladiador. Se ve imponente sobre este escenario de 6x6. Está proyectando ahora Ringo contra las cuerdas. Esquiva Ringo. El golpe de antebrazo castiga de igual manera a fabuloso Blondi. Ahora a patadas tratando a Blondi. Derechazo ahí. Otro más. Izquierdas. Golpes a diestra y triestra. Un codazo ahí por parte de Ringo Mendoza. Vamos a ver este medio cangrejo. Aquí está. Este es el medio cangrejo aplicado por Ringo Mendoza contra fabuloso Blondi. Y claro, encontró la contra. La salida a este castigo fabuloso Blondi. Izquierda al cuerpo. A derecha por parte de Ringo Mendoza. Vamos a ver qué intenta aquí Ringo. Fue a las cuerdas. Lo pasa fabuloso Blondi. Un derribe. El codazo. Tiene muy hecho este lance, este castigo. Fabuloso Blondi. Allá va nuevamente al codazo. Uno más. Espaldas planas. Vamos a ver. Hay estrangulación ahí, ¿no? Pregunta el gato Montini. Si se rinde Ringo. Y se está rindiendo Ringo. En este castigo al cuello tremendo. Por parte de fabuloso Blondi. Y continúa con vida. En esta copa magia. Fabuloso Blondi. Ha eliminado a Ringo Mendoza. Fabuloso Blondi. El rubo de Atlanta Georgia continúa con vida dentro de este torreo. Dentro de esta eliminatoria. Para sacar al vencedor de la copa magia. Las mayorías con Ringo Mendoza. Reprobando a este fabuloso Blondi. Que ya se va rumbo a los vestidores. Y sobre el escenario. Ha quedado en muy malas condiciones. Ringo Mendoza. Aquí estamos. Con este derribe japonés. La magia de la repetición. Otro ángulo. Para que ustedes puedan ver. Muy de cerca. Todo lo que sucede. En este escenario. Un nuevo concepto en la lucha libre. Llegando a otro tipo de escenarios. Como es. La discoteca. Otro ambiente. Otro público. El castigo tremendo de Blondi al cuello. Contra Ringo Mendoza. Además castigaba también el brazo de Ringo. El momento en el cual Ringo Mendoza se rendía. Los aplausos sin embargo son para este hombre. Para uno de los consentidos de la afición. Nacido allá. En mezcala de la función. Ringo Mendoza. El cartómetro de la verdad. El de los rudos. En quinto sitio. Pedro el perro aguayo. El de Zacatecas. Que hace guaguá. Y fuerte en el cuadrilátero. El cuarto lugar del cartómetro de los rudos. Pertenece a Javier el monarca Cruz. Hombre que han dado de gira en toda la república. Porque desde que se volvió rudo. Lo que le sobra. Es trabajo. El tercer lugar del cartómetro del ring. El bando rudo para Daniel López. El satánico. Sarcástica su sonrisa. Imponente en el cuadrilátero. Y todas las cartas que le envían. Lo han instalado entre los consentidos. Hay empate. Con fuerza guerrera. Ese hombre de la candelaria de los patos. También radicado en el rumbo de la merced. Es campeón mundial. Y como tal. Sube al escenario. A destrozar rivales. El segundo. Es para el pirata Morgan. Regresó al bando de los rudos. Y ya aparece. En el cartómetro del ring. Serio como es. Suele apabullar a los rivales. Otro segundo lugar. Para Máscara. Año 2000. Un hombre que se conserva en los sitios de privilegio. Merced no solo a su impresionante físico. Sino a su manera de desarrollarse. Sobre el cuadrilátero. Le temen los rivales. Y el primerísimo lugar. Sigue correspondiendo a 100 caras. Actual campeón mundial de peso completo. Del consejo mundial. De lucha libre. Cartómetro de los rudos.